7, 4, 0 La región es x cuadrada mayor o igual a 1 y x cuadrada menor o igual a 4 Esta es la superficie Este es un círculo con centro de origen radio 1 Este es un círculo con centro de origen radio 2 Entonces está en el anillo que se delimita entre los dos círculos porque es arriba del 1 está fuera del círculo interior y adentro del otro Vamos a ubicar aquí tenemos el 1 aquí el 2 x y y el 2 el 1 Entonces el círculo exterior tiene radio 2 el círculo interior en radio 1 1 y la región está aquí y el 2 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 Lo hagamos en coordenadas Polares ¿Cómo llegó a la figura? ¿Perdón? ¿Cómo llegó a la figura? ¿A qué? ¿Cómo llegó a la figura? Ah, porque este es un círculo Con centro del origen y radio 1 Como dice mayor o igual que 1 En la parte exterior Este es el radio 2 El mismo centro Y como dice menor o igual que 4 Está por dentro Por eso la parte verde De la región Armamos la doble integral En el orden TRT El ángulo ¿De dónde a dónde va? ¿De 1 a pi medio? No ¿De 0 a 2 pi? ¿De 0 a 2 pi? Porque es la cuenta completa Es el ángulo El ángulo Entonces es de 0 A 2 pi ¿De 0 a 2 pi? ¿El radio de dónde a dónde va? 1 a 2 ¿De 1 a 2? ¿De 1 a 2? Exactamente ¿De 1 a 2? ¿Cómo se llama la función? ¿Logar a la misma Nadora de r? No El cuadrado Y la diferencial de áreas polares Se llama DR Entonces al igual que las dos partes posteriores Vamos a integrar primero Esta parte Vamos a ponerlo aquí ¿Cómo integramos eso? Uno sobre No ¿Cómo integramos eso? Bien A ver Dejame Ponen las asistencias Esta es la única Ya Martín Escribiano Martín Escribiano Martín Escribiano Martín Escribiano Díaz Ah Díaz Díaz Morales Hernández Hernández Segunda Pues ¿No se puede usar por partes? No Eh Bueno A ver Aprovechando lo que Acaba de mencionar Su compañero Digo pues Digo pues Imagínense que Estamos en cálculo Integral Comunicor Inter Y nos piden Integrar El logaritmo De ¿Cómo lo integramos? No No pido la derivada La derivada Si es una Entre X ¿Cómo integramos El logaritmo Natural De X Sobre X ¿Ya puse Al cálculo Integral? ¿Qué tal si tomamos como Un logaritmo de X Ajá El logaritmo natural de X ¿Cuál es la diferencia De 1? 1 sobre X 1 sobre X De X Y si la diferencia De V De la diferencia De X ¿Cómo se llama V? X X Entonces la integración Por partes Que es lo que me dice U por V Menos La integral De ¿Quién? Si multiplico V por la diferencial De V Como que se va a cancelar Esta X Con esta ¿No? Entonces Queda bien Nada más esto ¿No? ¿Y a qué es igual Esto? X Logaritmo natural De X Menos ¿Quién? Menos X Menos X Esta es la integral De logaritmo Entonces podemos usar Ya el esquema General Que nos dice Que La integral De logaritmo Natural De U Y el C Es igual A U Logaritmo natural De U Menos U Entonces Estamos usando Esto Ahí ¿Quién es U? Logaritmo De X No R Cuatrada ¿Verdad? ¿No sería R ¿Perdón? No Porque R Está multiplicando El logaritmo Natural De R Cuadrada No puede Multiplicar Esto al argumento De una función A la que está Multiplicando Entonces Si aquí Tomamos Como U A R Cuadrada ¿Cómo se llama La diferencia De U? 2R 2R De R ¿Qué le falta A esto Para tener Completa La diferencia El 2 ¿Verdad? Entonces Se lo podemos Poner Si aquí Ponemos Un 2 Bueno Lo voy a escribir Desde acá Si escribimos El 2 Que le hace Falta Tenemos afuera Que dividir Entre 2 También ¿Verdad? Lo voy a escribir Así Entonces Esta será Integrada La repito Y aquí Escribimos El 2 Y ahora Si está Completa La diferencia ¿Verdad? Esto Vamos a poder Identificarlo Como Logarismo Natural De U Y esto La diferencia De U Y aplicamos Esa Fórmula Entonces Esto va a ser Igual A Un medio De Quien Si aplicamos La fórmula Que es lo que Nos dice Es U Por logaritmo Natural De U O sea R cuadrada Por logaritmo Natural De R cuadrada Menos Quien? R cuadrada Menos R cuadrada Evaluado Desde R Igual Cero Perdón De 1 a 2 De 1 A 1 Que sea Igual A Un medio Y vamos A hacer En el 1 Cuánto Vuelta 1 Por logaritmo Natural De 1 Menos 1 Menos La evaluación Ah no Es en dos Pileres 4 Al evaluar En el Superior Tendríamos Entonces 2 Al cuadrado O sea 4 De 2 No? Aquí está Al último Lo voy a aplicar Ahorita Voy a llamarlo 4 Logaritmo Natural De 4 Menos 4 ¿Verdad? Sí Ahora Menos La evaluación En el 1 Seca 1 Por Logaritmo Natural De 1 Menos 1 Bueno Al logaritmo Natural De 1 ¿Cuánto Vuelve? Cero Esto es Igual Un medio De 1 Salud 4 Logaritmo natural de 4, y aquí sería menos 4 menos menos 1, ¿cuánto es? Menos 3, ¿verdad? Y ahora sí, al eliminar el paréntesis, multiplicando por un medio, ¿cuánto sería? A ver, chequenmelo, 2 logaritmos naturales de 4 menos 3 medios. Chequenme ese resultado parcial. Gracias.